Hoy visitamos al toro, a Carlos Checa, al primer español campeón del mundo de superbikes y de las 8 horas de Suzuka. Este es el episodio 61, 6 más 1, 7, el número con el que Carlos corrió toda su vida. Carlos es un piloto muy especial, que durante su larga carrera se enfrentó a momentos muy difíciles dentro y fuera de la pista. Cuando peleaba por el Mundial de 500, tuvo un accidente que casi acaba con su vida. Carlos luchó durante meses y tumbó a esa bestia que aparece después de un accidente así, a devorarte la mente. Pero no solo la tumbó, sino que años más tarde sería campeón del mundo de superbikes. Su estilo en pista, su perseverancia, su capacidad para adaptarse a las diferentes épocas, motos, cambios de equipo y siempre ir rápido, nos tenía enganchados a todos los aficionados. Pero además de todo esto, Carlos es un apasionado de la bici y hace años tuve la suerte de coincidir con él en una mediterránea nípica. Hoy visitamos a una de las leyendas del motociclismo en España. Hoy visitamos a Carlos Checa. Como te digo, la bici es la excusa para conectar en otras cosas. Y tú además que de ciclista, o sea, quiero decir que... Sí, sí, no, no, me encanta, es lo que hago más ahora. Nos hemos visto en alguna carrera, que tú no lo hayas sabido. No me acordaba. Como para acordarte, es imposible. Yo recuerdo que fue la tercera etapa de la mediterránea nípica. Después de todo el follón, ya no sé cuántos kilómetros eran, pero de carretera tirando ya hacia la meta. Ah, vale, sí. Íbamos ahí tirando, haciendo relevos 4 o 5. Pues tú y yo estábamos en esos 4 o 5. Vale, vale. ¿Pero quién ganó al final? Nadie. Estamos en 200. Yo te digo, hombre, claro, de lo que gano, yo es que tengo una broma con Pam, con mi chica, siempre que sales en la tele, que digo, a este es al que yo le reventé. Le apreté al final. Sí, sí, yo creo, no me acordaba, pero sí, sí. Sé que llegué un poco agotado. Yo tengo la broma. Fue un buen apretón al final. Sí, tengo que tener algunas, las pequeñas victorias de los amateurs. Pero hablamos de todo, hablamos en este espacio, hablamos de psicología, hablamos de filosofía, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con los invitados que aparezcan, ¿no? Y contigo, pues ahora que estamos viendo, por ejemplo, todos los monos, ¿no? Una de las cosas que a mí más me flipa, además de haber sido súper seguidor tuyo de toda la vida, en estilo, en actitud, muchas de las cosas que a mí me han molado mucho de ti como piloto y como todo lo que hacías fuera de lo que se veía. Estaba para distraerme un poco. Pues estaba pensando ahora, viendo todos los monos, la cantidad de diferentes cabecitas que habría dentro de cada uno de los monos, ¿no? Esas fases de todos esos momentos diferentes por los que pasa un piloto que ha estado tantos años en activo. Sí, porque al final son 20 años y aparte, detrás de esos monos, claro, está la moto de esa pequeña, la tanga, ¿no? Después está la derbi, la TT8 que es de motocross y algunas otras, ¿no? Que tuve y que también para mí son unas vivencias muy, muy bonitas, ¿no? Muy… es cuando te descubres un poco a nivel de… descubres un poco lo que te mueve, ¿no? En la vida, lo que te hace despertar cada día y te empuja, ¿no? A… yo me gustaba mucho por una época que solo quería ir en moto, ¿no? ¿Pero tenías… tenía… había tradición en tu familia? No, no, no. Bueno, a ver, mi abuelo iba con un ciclomotor y a veces me subía y tal. Mi padre, cuando yo nací, le avisaron para venir a verme, se metió una hostia al carajo y se lo llevaron a otro hospital. Estuvo un mes y pico con la pierna levantada y se rompió, se fracturó la pierna en varias piezas. Y nada, fui yo. Me dijo mi madre, no, no, nosotros cuando salimos del hospital nos fuimos a ver a tu padre. De hecho, hicimos muchos viajes a ver a tu padre del hospital. Yo, nada, yo era un bebé. Esta es una anécdota, ¿no? Y… pero no, después mi padre sí, tenía alguna moto de trial, alguna moto de esas motos que no eran ni de motocross ni de trial, ¿no? Me acuerdo muy bien si era una osa o qué motos eran. Y nada, me llevaba, me acuerdo que me llevaba encima del depósito casi y tengo un buen recuerdo también de esa época. Pero no, después ya me compró la moto pequeña, la Mecatec, no esta, que me la trajo a la escuela. Solo quería ir en moto, ¿no? Y así empezó un poco y me gustaba mucho. Después ya, hasta que, bueno, hice algunas carreras de motocross y después ya cuando probé la velocidad, realmente me apasionó. ¿Empezaste más con motocross? Sí, porque al final ibas con el scooter, con los amigos y lo destrozabas todo. Y al final, ahí apretando un poco, me compré una motocross para decir, va a ser un poco más el indio y no llevar con la moto rota cada día. Ahora estás corriendo en motocross, ¿no? Bueno, tierra, sí, de flat track, ¿no? Esto vamos a hacer este fin de semana en el circuit de Cataluña, en el Rocco Ranch, que es lo que organiza Ricardus. ¿Cómo te ves? No, normal, a ver, me han dejado una moto allí, corro con Randy Mamola, vamos a hacer, creo que vamos a hacer una carrera divertida, ¿no? Porque con Randy es una persona que yo también lo había tenido de ídolo y tengo muy buen recuerdo de él y ahora tiene 64 años. Y va bien en moto, ¿eh? La verdad es que estuve un solo día entrenando y realmente va muy rápido. Y, bueno, son motos de 140 centímetros cúbicos con neumáticos de asfalto, con una tierra aplanada y ahí se trata un poco de ir muy fino y de aprovechar la potencia porque no tiene. Y nada, vamos a ir, va a estar a Espargaró, va a estar Martín, va a estar a Pedro Acosta, va a estar Tony Bou, todos con su relativa pareja. Y, bueno, es un evento que al final hace afición y algo muy diferente que pueden participar todos, tanto los de velocidad como los de motocross como los de trial, ¿no? Y Tony creo que va a correr con Busto, con Jaime Busto. Y, bueno, la verdad es que, nada, hemos preparado un poco para hacer eso, pero... ¿Sigues muy activo con el tema motor? Bueno, aparte de lo de la tele, algo de trial sí que hago, en duro, pero más trial, una moto de trial, pero muy poco, la verdad. Lo que hago más que casi casi ahora es ir en bici. Pero y te veo mucho con el coche también, ¿no? Te veo haciendo... Bueno, porque hice el París-Dakar, he hecho dos años el París-Dakar, que era algo que tenía en mente, era algo que quería hacer. En moto me tiré para atrás porque no quería, ya tengo el chasis un poco desmontado, no quiero ya, quiero mantenerlo. Y no, más que nada, por el peligro que hay, ¿no? Es muy traumático. Cuando quieres correr y es en unas zonas que desconoces, la navegación tienes que estar muy atento. Y navegar y correr por lugares que desconoces, pues a veces es más una cuestión de suerte, ¿no? O que de saber más, ¿no? Entonces, o de contenerte, ¿no? Entonces, moto me hubiera gustado realmente, pero creo que no. Pero el riesgo ahora lo ves. El riesgo ahora lo ves. El riesgo ahora lo ves y tampoco, a lo mejor, lo hubiera disfrutado tanto, ¿no? Entonces, nada, con el coche yo creo que al final la navegación se ocupa el copiloto y tú te dedicas a correr. Y si pasa algo, pues mira, se rompe una rueda, se rompe un trapecio, pero tú estás íntegro. Y al final, pues me decidí hacerlo en coche y por eso, pues, me enfoqué un poco mi tiempo a practicar y a dedicarme un poco en ese área, las cuatro ruedas. Pero ahora para mí ya está aparcado, ¿no? Ya es algo que quería hacer, queda hecho. He disfrutado muchísimo, ha sido una experiencia brutal y era algo que tenía pendiente que ya está más que cumplido. Ahora, bueno, tengo un side by side que es un canam que alguna excursión haré y alguna carrerilla haré. ¿Qué es eso? Es un... ¿Como un buggy? Un buggy, sí, pero el típico buggy, el, sí, el, la categoría T4 creo que es, o T3, T3 del Dakar. Vale. Y puedes hacer la Baja Aragón, puedes hacer el campeón de España, Navarra, tal, pero me gustaría ir más a las dunas, ¿no? A alguna carrera por Marruecos o una excursión. También estuve con, tengo un jeep que también estuve en Tunisia hace poco. Eso es lo que estoy viendo hace poco, sí. Porque un amigo mío es el que lo organizaba y bueno, la verdad es que estuvo muy guapo. Pero eso era un evento. Era una carrera, sí. De ser máster, es el primer año que lo hace, Edo Mosi, que es el que marcaba y el que marca aún las etapas del Dakar. Es un tío que sabe, es el que hizo, se inventó el Rally Merzuga, lo vendió a la ASO. Después la ASO lo fichó para continuar trabajando para ellos, que aún trabaja para ellos. Pero quería hacer algo suyo y ha hecho, bueno, ahora de ser máster, que son con coches no de serie, pero algo preparados, evidentemente. Y la dificultad es muy alta. Tienes el Black, el Gold y el Silver. Y después, depende de qué recorrido pilles, pues, o el Black o el Silver, o depende de tu nivel. Nosotros finalizamos el Black y realmente te puedo decir que estaba a un nivel, diría, algo incluso más difícil que el Dakar. Lo que pasa es que, claro, ahí bajábamos y íbamos andando, mirábamos por aquí, por allí. Si lo pillas con la prisa de la carrera, se hubiera complicado muchísimo, muchísimo. Pero a nivel de dunas, creo que sube bien. Y fui con Jerry, que Jerry es el copiloto de Laia Sanz. Incluso él me dijo, ostras, esto el año que viene estaría muy bien hacerlo, porque realmente es un entreno de dunas brutal, ¿no? Y al final, con coches que al final no tienen una prestación, a lo mejor, tan potente o tan buena como puede ser un coche del Dakar, pues, también aprendes mucho, ¿no? Porque aprendes un poco a aprovechar la aerografía, la arena, el punto de gas, de velocidad, de inercia, para poder pasar, porque si no, no pasas. Y, además, tienes la calma, tienes el tiempo para poder mirártelo y tal. Entonces, yo creo que es, incluso, como a nivel de aprendizaje, es interesante. Pero mi objetivo era pasarlo bien con el grupo de amigos que íbamos. ¿El nivel de riesgo ahí es un poquito más malo? No, no. A ver, más de riesgo con bicicleta que, no, a ver, puedes volcar, pero bueno, íbamos, incluso nos hacía ir con casco, sobre todo cuando habían la tele, las imágenes, después se los quitábamos. No, a ver, íbamos con el cinturón, puedes ir con buckets, puedes ir con un cinturón de cinco puntos, pero nosotros íbamos con un cinturón de serie. Es que, a ver, ahí hacíamos siete kilómetros, ocho, nueve kilómetros, una hora. Hostia. Imagínate la velocidad que era. Es un, el jeep que llevaba yo, ya iba barras dentro. A ver, si, no, cuando no hay velocidad alta, siempre es más difícil hacer daño. Y vas dentro de un coche protegido, a ver, eres más complicado. Pero bueno, siempre puede haber, puede pasar algo, ¿eh? Pero realmente no, no le veo ningún, ningún peligro. Una de las cosas que más me, me interesa de todo tu recorrido, que te decía antes, de las cabecitas que, que han ocupado estos cascos, y de los miedos, y de todas las cosas con las que se tiene que enfrentar a un piloto en tantas fases diferentes de su vida, que tiene mucho que ver también con el riesgo, y que, joder, que, ¿cómo han tenido que cambiar los tiempos, no?, del tipo de recursos a los que tú tendrías acceso para gestionar psicológicamente tus momentos, a como hoy un piloto, ¿no?, de MotoGP, los recursos que tendrá a su lado. ¿Tú tenías equipos de psicólogos a tu, a tu mano en los 90? Sí, a ver, el tema es que yo cuando empecé, a ver, aquí en San Fritos, el pueblo, era de amigos, de todos aficionados, no había nadie, yo decía a mi abuelo que quería correr en moto, que desde la moto me decía que eso no tenía ningún futuro, que me dedicara a estudiar y que me dejara ir a quemar gasolina, y que no entendía nada, ¿no? Era evidente, ¿no?, porque no, 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 no era una profesión, ahora tú dices, no, quiero ser piloto en motos, pues bueno, ya sabes que hay un camino, y hay unos lugares, unas estructuras, unas escuelas, donde tú te puedes dirigir, y ahí te pueden guiar, ¿no?, pero en esa época no, al menos en mi zona, ¿no?, entonces ahí era un poco, pues, más una pasión, una aventurilla, y te lo tenías que hacer todo un poco tú, ¿no?, y eso pues claro, pues cuesta mucho más, ¿no?, porque... Claro, ¿cómo vas construyendo ese carácter, esa personalidad? Bueno, más que nada porque a mí me gustaba mucho, tenía un deseo enorme de ir en moto, y todo empezó todo como un juego, porque me gustaba ir en moto, después empiezas a hacer alguna carrerilla, vas bien, después ya, bueno, vamos a hacer alguna carrerilla más, Campeonato de España, después con un grupo de amigos ahí preparamos una moto, fue una aventura ir al Campeonato de España, ¿Costaba mucha pasta eso en esa época? Bueno, eran motos del criterium, eran motos de serie, en una NSR, la MBX, claro, eran motos de serie, una moto que valía muy poco, y tenías una preparación... Pero luego la inscripción y... Sí, el viaje y tal, pero yo creo que, comparado con ahora, yo creo que es de 1 a 5, comparado con ahora. Claro, pero esos son los arranques, hay en los arranques. Bueno, ahí empiezas y tal, sí, después Riejo me fichó, porque no había presupuesto para ir a hacer más, me fui a hacer a Calafat una prueba con Riejo, no sé si éramos 400 o por ahí, digo, madre mía. ¡Ustias! Y salí ahí como si no hubiera un mañana, y sí, sí, me ficharon, ficharon a otro chaval joven, de no sé dónde era, era, creo que era cerca de Madrid, y fuimos los dos, y ahí fui cuando gané el campeonato de España, y de Cataluña, con Riejo, que creo que es el único año, la verdad es que el motor iba muy bien, trabajamos muy bien, pero realmente la moto pesaba mucho, tenía unos carenados de plástico, está ahí, lo puedes ver, pesaba, tío, bueno, y el asiento blando como un sofá, pero claro, en aquella época es bonito, porque aquello para mí era la pera, ¿no? Y era lo que había, y bueno, creo que hicimos un buen trabajo, y lo hicimos muy bien, luego ya a partir de ahí, 125, que después de ahí sí que empiezas a, bueno, esto ya empieza a ser serio, ¿no? Y empieza, después sí que ya miraba de cuidarme la alimentación, iba al gimnasio, miraba ya de hacer un poco, de que mi vida un poco... Pero eso es principio de los 80, ¿no? Más o menos. Esto fue, yo debía tener 18 años ya, no, 90, año 90. Ah, ya 90. Sí, sí, porque después en el año 93, me acuerdo muy bien, pues la primera carrera del Mundial, me invitaron de Wilcar, yo hacía el campeón de España, el Open Ducados, y claro, eran fórmulas que, bueno, que tenían su coste, pero tampoco era coste alto, había premios, y ahí, pues bueno, me invitaron al Gran Premio de Cataluña, como Wilcar, y hicimos un resultado, hicimos el séptimo. ¿Recuerdas cómo manejabas la presión en esa época? Es que no, ni me acuerdo. Yo creo que la presión me vino luego, más tarde. Ahí lo bueno es que pilotaba muy alegremente, ¿no? Muy sin saber qué era. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque realmente corres solo con la intención de hacer lo mejor posible. Bueno, sí que hice algún error de aquello de presión, ¿no? Sí, sí, no, no, sí que es verdad que ya lo noté algo un poco en algunas ocasiones. Pero bueno, era... No era agobiante. Pues mucha diferencia con los pilotos jóvenes con respecto a esa época hoy en día, en términos de esto de... Bueno, yo creo que ahora... De mental o de... Cada piloto es un mundo, ¿no? Porque cada persona es diferente. Hay pilotos que se dedican mucho más, hay otros que no les gusta hacer las cosas de una determinada manera, pero sí que hay una guía, ¿no? Sí que hay una línea que no te puedes ir mucho de allí, ¿no? Por mucho talento que tengas, al final, bueno, hay que trabajárselo también. Y claro, ahora hay una distancia muy grande conmigo y con los chavales que empiezan. Son más de 30 años. Con lo cual, pues, sería muy difícil para mí ahora ponerme un poco ahí en esa situación. Porque la vida de los chavales jóvenes ha cambiado en todos los aspectos. Claro. No solo en ir en moto, ¿no? Ha cambiado en todo. Pero sí que es verdad que hay unas leyes universales, ¿no? Que van a perdurar para toda la vida, para siempre, que ahí no te puedes mover. A ver, no hay nada gratis y hay que trabajárselo. Claro, pero en esa época tú montabas en moto, pensabas en moto, estabas todo el día con la moto. Pero hoy en día, fíjate en la cantidad de interacciones que tiene un chaval. Y no solo eso, sino a lo que está expuesto, ¿no? A lo que está expuesto en cuanto al odio que de repente puede recibir un día gratuitamente por una cantidad de salvajes desconocidos, que eso para nosotros, en nuestra época, era impensable. O sea, tú llegabas a tu motorhome ya siendo piloto ya guay y nadie te tenía por qué decir nada más que lo que se oía en la grada, ¿no? Ya, sí, no, yo creo que era un poco más sano la afición de antes, un poco más... Pero bueno, siempre ha habido rivalidades y tal. Pasa que ahora se han radicalizado un poco más, ¿no? Pero creo que es mínimo, ¿eh? En el mundo de la moto lo bonito es que la afición es muy neutra y puede estar más de uno o de otro, pero siempre ha habido un gran respeto. Yo al menos lo he percibido y lo percibo siempre así. Otra cosa es, bueno, que ahora, claro, los chavales jóvenes que empiezan ya salen con una mentalidad, conozco a algunos, ya muy de piloto profesional, ¿no? Sí, sí. Y todo está estructurado de una cierta manera, que están un poco guiados así. Pero claro, es que empiezan desde muy jóvenes. Yo veo chavales de 10, 12 años, pero es que están ya rodando desde los 5. Y ya, pues, cuidándose bastante. Con mucha gente a su alrededor que les ayudan muchas cosas distintas. Esa es la misma gente que los introduce, porque un chaval de 5 años no decide, era en moto. Claro. O de 7. Claro. Tienes otras cosas en la cabeza, entiendo. Claro. Pero sí, claro, a través de los padres o de las familias, pues, te introducen ahí. Y, evidentemente, claro, si hay 10.000 que lo intentan, pues, imagínate, coger el mejor o los tres mejores de esa cantidad de pilotos que empiezan a competir, pues, evidentemente, salen talentos enormes, ¿no? Pero también es diferente, ¿no? Antes los neumáticos quizás eran los que daban más la... Bueno, igual hoy también. El neumático siempre hace la diferencia. Es el que manda. Claro, pero ¿y las motos? Hostias. Las motos ahora, por ejemplo, moto 3, las motos son todas iguales. Moto 2 es muy parecido. Entonces, los neumáticos es lo que hace la diferencia. A todos, ¿eh? No quiero decir que te haga ganar a ti y a ti no. Pero el neumático es lo que marca la diferencia. Te cambia el carácter de la moto. Totalmente. Entonces, neumático es muy importante. Por eso se ha hecho una monomarca. Porque todos sean iguales los neumáticos. Porque tú te meten... Hay mucha gente que dice, no, es que me gustaría que hubiera más marcas de neumáticos, ¿no? Esto cambiaría mucho. Yo digo, sí, por un lado sí, pero te divide la parrilla. Cuando estuvieron Bridgestone y Michelin, la mitad de la parrilla estaban fuera. Claro. No tenían ninguna opción. Claro. Ahora, bueno, ahora es un poco parecido con Ducati, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que al final habrá que hacer monomarca de neumáticos y de motos. Y de motos. Y cada cuatro años, pues cambiar. Venga, ahora le toca a Onda. Ahora ya marcha... Ahora corréis todos con la Onda. No sé. Pero... Todo esto, porque claro, cuando vosotros empezasteis en... Cuando ya llegáis a 500, esa hornadita buena que nos hizo a todos fliparlo y que de repente los españoles empezábamos a ser alguien en el mundo de la moto, ¿no? Que luego encima nos fuimos en Superbikes, con tu ariete, contigo como estilete, pero en esa época el piloto era fundamental. Era más importante, sí. Hoy en día las aerodinámicas... Ya te digo, soy muy aficionado, pero soy un poco... Bueno, a ver, el piloto continúa influyendo mucho, mucho. Pero sí que es verdad que estos últimos años, con la aerodinámica, y sobre todo con este posicionamiento, ¿no? El que tire la moto para abajo. Eso... Esto ha cambiado bastante, ¿no? Yo creo que ahora, pues, o aplicas esa tecnología o estás fuera, ¿no? Pero no lo tienen todas las motos. Sí, sí, todas, todas. Ah, vale, vale, vale. Pero estás obligado, pero claro, hay algunas motos que en el conjunto de todo, porque esto son dos cosas que se han incorporado, hay que hablar de la base de la moto. La base de la moto tiene que ser buena. Claro. Si tú quisieras esto, pues a lo mejor iría en medio segundo más lento, o cuatro décimas, o tres. No es que digas, no, es que es un mundo, no. Ya. Lo que pasa es, claro, tecnológicamente todas están tan cerca, que por eso están todas a un segundo, un segundo y poco, del primero al último. ¿Esto por qué? Porque la tecnología se ha acercado mucho al límite. Ya. Y esa misma tecnología, los pilotos se han acercado mucho al límite del neumático. Y hay, pues, conjuntos que lo saben aprovechar mejor que otros y generar un poco más de grip, yo creo que Ducati, en su conjunto, pues tiene una dinámica que genera un poco más de side grip y permite a los pilotos, pues, tener ese extra de, no sé, si tres, cuatro o cinco décimas. Pero todos esos cambios en aerodinámica han hecho, porque yo tengo la sensación como espectador, como te digo, no, soy muy aficionado, pero no tengo mucha, mucha idea. Pero tengo la sensación de que, de que las motos con toda esta nueva aerodinámica han perdido un poco en espectáculo, ¿no? Bueno, a ver, ahora, por ejemplo, claro, las motos tienes que llevarlas de una cierta manera. Antes yo creo que a lo mejor el piloto podía influir más. Saliendo de curva, pues, al no tener, que se bajaran de atrás, tenías que a lo mejor hacerla derrapar. Claro. Para que el tren delantero estupe en el suelo. Yo creo que sí, en algún aspecto se ha ido perdiendo, pero se ha ido perdiendo no solo ahora, sino ya hace años. Las tecnologías y todos esos parámetros que se van analizando, que se van puliendo, pues hacen y te obligan a pilotar la moto de una determinada manera. Si no, no eres efectivo. Digamos que se ha, este deporte se ha ido profesionalizando y la conducción cada vez es más efectiva. Más efectiva quiere decir menos espectacular. Porque tú cuando derrapas o cuando la moto se descompone, pierdes tiempo. Entonces esto se ha ido gestionando. ¿Por qué antes? Bueno, se tendría que a lo mejor hacer un reglamento totalmente diferente y a lo mejor, pues, probablemente mejoraríamos un poco en esa área, ¿no? Pero, por ejemplo, tú mirabas en aquella época de las 500 ID Lawson y tenía una conducción tan perfecta que parecía que llevara electrónica. Derrapaba lo justo, iba por el sitio. Ah, pero era una cosita de gas y una cosa de figura. Pero, claro, era un estilo de pilotaje también que era de ese estilo, ¿no? Veías a Kevin Schwartz, por ejemplo, a Wayne Reiney. También por lo que llevan otros neumáticos, ¿eh? Pero que llevan a todos lados cruzados, ¿no? Bueno, si se quiere buscar eso, pues se tendrán que poner de acuerdo los fabricantes con el organizador, pero los fabricantes lo que quieren es tecnología. Un poco demostrar que son mejores que la otra fábrica, ¿no? Y esto es una guerra tecnológica. Así que yo pondría algunos límites. Decir, bueno, señores, vamos a hacer un juego. Esto es un espectáculo. Es un campeonato de pilotos donde la fábrica es muy importante. Pero a lo mejor nos estamos un poco pasando con trata de tecnología, ¿no? Ya. Probablemente, no sé. Yo creo que es un poco... Están haciendo los errores de la Fórmula 1. Es que están limitando un poco el modelo, ¿no? Y al final, pues, en Fórmula 1 se dieron cuenta y lo han intentado limitar un poco. Todo y eso, pues bueno, es lo que es, ¿no? En las motos parecía muy difícil que esto pudiera pasar, pero salió Ducati, ¿no? Gigi la línea, y ha sido capaz de, conceptualmente, cambiar la manera de llevar las motos. Y todos han ido un poco a remolque, a copiar un poco las innovaciones de Ducati. Porque en la época, en los primeros años, tíos de 500, por ejemplo, tú sentías... O había una diferencia muy bestia entre algunas motos que otras. Bueno, a ver, en aquella época dominaba Honda. Pero bueno, estaba Honda, estaba Yamaha, estaba Suzuki. Sí, bueno, pero claro. Pero sí, Honda era la que dominaba, sobre todo en mi época. Sí, y había Dunlop, había Michelin, fabricantes de neumáticos diferentes. Y en este aspecto, pues bueno, después entró Ducati, ¿no? Con las cuatro tiempos, Kawasaki. Y esto, pues se cambió a los cuatro tiempos, para que entraran otras marcas, ¿no? Porque habían otras marcas, porque los fabricantes no querían invertir en una tecnología que luego no podían vender, ¿no? Todo el I+, D o el desarrollo en esos tipos de motores, era un tipo de motor que no vendían. Por ejemplo, como Ducati, como Kawasaki, ¿no? Otras marcas. Y por eso pasó cuatro tiempos. Y en el cuatro tiempos, pues claro, ya entró la electrónica. Pero en esos primeros años, me acuerdo muy bien, ¿no? Que claro, tenías... Yo creo que las 500 se iban a unos 180 caballos. Sí que era una respuesta muy agresiva, muy directa. Las motos eran mucho más ligeras. Y creo que pasamos de esos 180 caballos a 230, 220. Y con el mismo neumático, después Michelin estuvo obligado a hacer un neumático más ancho. Cambiaron algunas cosas, pero sí que los inicios fueron muy bestias, ¿no? Porque tenías toda esa potencia y la electrónica era muy básica. Y además no funcionaba yo una vez. Me acuerdo, en Australia les dije, oye, quitarme la electrónica. Porque era salir o entrar, salir o entrar. No había manera de que ello fuera redondo. Que hacías sobre todo la electrónica en esa época. Control de tracción, entre la potencia. Sí, sobre todo control de tracción y gestión. Sí, de potencia. Pero claro, nunca la potencia era lineal. Era muy difícil. Al final, oye, quitarme ya, tío. Salí un poco más y me mató. A la segunda vuelta volví a entrar. Digo, bueno, va, vamos a intentar trabajarla un poco mejor. Si no me voy a ir ahí con los pingüinos. Era así. Y realmente, sí, claro. Tener doscientos y pico caballos sin control de tracción, con un trozo de neumático así, en las últimas dos curvas de Australia. Empezó a mover aquello, tío, como una serpiente, tío. Y bueno, no salí de la pista por los pelos. Y bueno, empezó a ver un meneo. Y nada, estabas obligado. Ahí te das cuenta de que la potencia sin control es imposible. Y nada, ahí fue el principio. Y ahí con la electrónica fue esos primeros dos o tres años un trabajo muy importante. Frenomotor luego, también lo perfeccionamos. Y creo que Yamaha estuvo muy acertada. Creo que hizo un muy buen trabajo en esa área. ¿Hubo más pilotos además de ti, de correr en 500 y también en MotoGP? Sí, Viaggi. No, Españoles. Pasamos juntos. Ah, Españoles. Igual es el único. Bueno, el 7, ¿no? El Krivino llegó a pasar. 7 yo diría que sí. Sí. Bueno, sí. 7, con la Dos Tiempos creo que hizo la Twin, la Honda Twin, la de Aoki. Ah, vale. Y no sé si hace dos tiempos, habría que preguntárselo. Es que hay una, es que, claro, cubres una época. ¿Cuántos años en activo? ¿20 años en activo? 20 años en el Mundial. Y se ha cumplido hace poco el aniversario del Superbikes, ¿no? Del Mundial de Superbikes. Sí, creo que sí. ¿Superbikes fueron cuántos años? No, perdona, yo cuando gané el Mundial fue el 2011. Sí. Hace dos años que gané el Mundial de Superbikes. ¿Con cuál te la has pasado mejor? ¿Con qué moto es la que más te ha gustado? ¿De las que...? Hombre, la Ducati, que en el Mundial, por supuesto. Porque me va como un guante. Con la 500, con la Ducati, las últimas carreras también. Creo que ya estábamos a un muy buen nivel. Con la Yamaha también. Y fue el año, pero sinceramente con los Dunlop. ¿Con los Dunlop? Los Dunlop, el trasero no iba para nada. Pero, hostia, era una moto equilibrada. Realmente, a mí los Michelin siempre me han costado mucho. Mucho. Es un neumático que empuja siempre adelante, que no te avisa y más complicado. Con los Bridgestone también, realmente, los desarrollamos ese año con la Ducati. Ya ahí tenían un buen desarrollo, pero después aquí acabamos de perfeccionarlos. Que después, cuando llegó Stoner, que ganó el Mundial, era por los neumáticos. No tenía nada que ver con la moto. Si te acuerdas, el año anterior, con la onda del chickenero, le llamaban el Rolling Stoner. Entonces, los neumáticos es lo que hace más diferencia. Entonces, no podemos hablar de una moto sin hablar de los neumáticos. Entonces, en su conjunto. Por ejemplo, la Yamaha, con los Michelin, era una moto que apoyaba mucho mejor delante. Tenía mucho más aplomo. Y la cuatro tiempos, ¿eh? La dos tiempos, la verdad, fue un desastre. Yo creo que los neumáticos ahí... ¿En la época de Lorenzo o antes? No, el 500, con Viaggi. Ah. Vamos con Viaggi. La dos tiempos, ahí yo creo que de ir con otra marca de neumáticos hubiéramos hecho... Pero este año ha pasado algo también con los neumáticos, fue un poco raro, ¿no? Bueno, al final que a veces tú tienes ahí diez neumáticos, siempre hay uno que a lo mejor no va tan bien. No sabes por qué. Ya. Y esto ha sido una casuística. No es... Lo que pasa, claro, ha pasado en el peor momento. Que me caigan los que están peleando por el mundial. Sí, claro, ha pasado en el peor momento. Claro. Pero siempre te puede salir un neumático que tiene un poco menos de rendimiento. Claro. Y esto... Sí, tiene que trabajar un poco en el control de calidad. Pero, claro, ¿cómo se puede saber eso, no? Después de... Pero, claro, es que, no sé, a lo mejor es que, claro, está todo ahora tan afinado. Claro. Van a buscar tan la perfección que la línea de estar o no estar es muy fina. Entonces, sí, habría que hacer un poco un neumático con un poco más de margen. A lo mejor que no fuera tan performante. Pero sobre todo lo que hay que... Lo primero, obviamente la seguridad, pero lo primero es la estabilidad y un poco el control de calidad. Hay un criterio común. Que el producto sea igual siempre. O para todos, el mismo, ¿no? Y entre los pilotos hay un criterio común del neumático o cada uno tira para un lado. No, yo creo que al final ahora las motos son todas tan parecidas y está todo tan estudiado que... Que si le va bien a una, le irá bien a otra, ¿o qué? Normalmente sí. Sí que hay carreras que uno sale con un neumático, otro sale con otro, pero es que, a ver, te dicen, no, es que el blando, el duro y el medio, ¿no? Pero es que a lo mejor la diferencia es muy poca entre ellos. No es que uno sea aquí y el otro esté aquí. Es que están ahí. ¿Cómo se ven esas diferencias en la parrilla? Sí, pocas. Lo único que me preocupa a mí es ahora este nuevo reglamento con las presiones. ¿Cómo se hace? Si el neumático delante, pues bueno, tienes que salir con una presión y no puede excederse. ¡Ostras! Sí. ¿Cambios de temperatura y eso? Bueno, claro, si tú pasas de una cierta presión o por debajo, te pueden sancionar o te pueden penalizar. ¡Ostras! Pero eso es feo, ¿no? Porque eso pasa después de la carrera, ¿no? No, lo ven en tiempo real. ¡Hostia! Lo que pasa es que después tienen que corroborarlo con la presión con la que llegas y te sancionan una vez se termina la carrera. O sea, que el espectador puede estar celebrando y luego… Lo que le pasó a Dijan Antonio en Cheste, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo ven en tiempo real y te avisan, ¿no? Y el piloto yo creo que le pueden avisar por el display. Pero, claro, si la situación de carrera, estás ahí detrás de unos pilotos o por rebufo o por la razón que sea, Entonces, no sé, yo creo que esos márgenes son muy estrechos. Y después, ¿qué pasa? Que el neumático, cuando parece ser que cuando se va por encima de una cierta presión, es que empieza a patinar. Ya. Empieza a perder prestaciones. Entonces, claro, eso es un juego de intentar todos ir ahí al mínimo mínimo, ¿no? Y se han dado cuenta que iban tan al mínimo o tan por debajo que por eso han puesto este regalamento. ¿Por qué podría ser peligroso? No, 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 al final no. ¿No? Es un tema de peligro, yo creo. Pero, claro, yo supongo que han ido bajando, bajando. Lo único que, yo digo, a ver, dar un poco más de margen, ¿no? Ya. Y sobre todo cuando sabes que el neumático, cuando llega una cierta presión, que por la aerodinámica, por la situación de carrera puede llegar. Por ir muy pegado a otro piloto. Pues, claro, el neumático deja de tener rendimiento. Claro. A lo mejor el detenimiento de motor a ti es insignificante, pero cuando vas buscando la décima, dos décimas por vuelta, que puede ser lo que tengas, o tres, es mucho. Es mucho en este momento en MotoGP. Entonces, creo que este es un tema que tendrán que trabajar. Parece ser que Michelin va a hacer un neumático diferente para adelante, pero para el 2026. Y yo creo que este, esta nueva reglamentación va a pesar y tendrán que estar muy atentos los pilotos de MotoGP el año que viene. Joder. Antes has comentado algo de, bueno, has comentado algo, has dicho que tenías el chasis un poco tocado. No, bueno, es por decir, ¿no? Cuando ya te has dado un montón de hostias, dices, bueno. Y ahora, a ver, si yo me estuviera jugando un Mundial y me quisiera, me fuera, yo qué sé, no la vida, ¿no? Pero a veces tú superpones el estado físico por conseguir un objetivo, ¿no? Pero, ¿cómo estás tú? Quiero decir, un piloto que ha competido tantos años, que se han metido las hostias que te has metido. Bueno, he aguantado, he aguantado. Bueno, la radio un poco a tu hogada, el hombro también. Pero bueno, puedo hacer de todo y no me privo de nada, ¿no? Lo único que ya te digo, lo que no quiero ahora es hacerme daño de ninguna manera e irme al hospital o tener que operar. No tiene sentido. Cuando estás compitiendo por un Mundial, oye, asumes el riesgo, ¿no? Y lo tienes claro, pero ahora no. ¿Cómo es estar en esa parrilla de salida? Bueno, no, al final tú dices, oye, hay un momento que dices, oye, que me da igual hacerme daño. El objetivo de conseguir el resultado está por encima. Y después, bueno, como aquello que decías, las cabezas, ¿no? Que ahí yo creo que cuando empiezas a correr es un miedo inconsciente. Es un miedo que no existe, ¿no? Y más si no te has hecho daño, ¿no? Después, cuando ya me hice daño en Inglaterra, que tuve el accidente, ahí ya te cambia totalmente, ¿no? Después ese miedo sí que te viene de golpe. Pero ese año estabas peleando por el Mundial, ¿no? Sí, estaba en el segundo, desde el Dujan. Y después ahí sí que me costó. Después, bueno, yo tenía un psicólogo ya, por el 2004, no, cuando fue en el… Hostias, que han pasado muchos años. En el 95, cuando pasó dos y medio, con la dos y medio, citó, decidí ir con Michelin. Por un tema de… De patrocinio, vamos. De que Michelin le pagaba y Dunlop le tenía que pagar. Y aparte, pues él tenía contrato con Michelin en 500. Pero claro, él, yo supongo que no era con… Y la diferencia era brutal. Bueno, Tetsuya Arada, con Wayne Reiney también, se destrozó aquel año. Y era el campeón del mundo. Los Michelin intentaron muchísimo, porque trabajamos muchísimo. Estaba Jacques Morelli allí, que tengo un gran recuerdo de él. Pero es que no consiguieron nunca hacer un neumático que funcionara. Entonces, los Michelin siempre ha hecho un neumático estructuralmente muy bueno, cuando hay mucha potencia. Vale. Cuando hay mucha potencia. Pero cuando hay poca potencia, que necesites más un neumático más estructuralmente, un poco más… Neumático, como más elástico. Sí, más, bueno, un poco más mórbido, un poco más adaptativo. No lo sé cómo se diría, pero en ese área no han conseguido nunca hacer un neumático que funcione. Entonces, el Dunlop siempre tenía mucho más grip, siempre era más permisivo, sabías dónde estaba el límite. Y sobre todo, cuando perdía adherencia, era muy suave. El Michelin era muy seco y cuando se iba, más que perder tracción, perdía adherencia y se escapaba. Y claro, en 500, ¿qué pasaba? El Dunlop era tan estructuralmente, tan suave, tan blando, por entendernos, que cuando tú le metías potencia, que se doblaba todo. En cambio, el Michelin aguantaba. Entonces, yo te diría, para una moto de una cilindrada baja, yo creo que Dunlop, por ejemplo, en aquella época, era un neumático que estructuralmente funcionaba muy bien. Y para una moto grande, era mucho más delicado. ¿Y el golpe te lo diste con el Michelin? Bueno, en dos y medio me costó muchísimo aquel año, ¿no? En dos y medio me costó muchísimo, tuve varias caídas. Y después ya, el Alberto, cuando tuve el accidente, me pasaron a mí, ahí a 500, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo iba la pregunta al principio, pero lo que quiero decir es que los neumáticos son un papel muy, muy importante. Y depende de la moto. La Honda siempre ha sido una moto que empujaba adelante. Entonces, si le metes los Michelin, que es lo mismo. Claro, ¿y cómo te condiciona? ¿No te acuerdas cuando Luca Cadalora fichó por Yamaha? Sí. ¿Vale? Con Kenny Roberts, que después del accidente de Wayne Reiney, se hizo montar un Dunlop delantero y con Michelin atrás. Es verdad, es verdad. Porque el tío no se aclaraba, se le cerraba, se le cerraba y dijo, no puede ser, tío, con los Dunlop voy mucho mejor. Y se hizo montar un Dunlop delante. Al final tampoco, porque al final es el conjunto, es la combinación, ¿no? Ya, ya, claro, claro. Los dos neumáticos, para entendernos, ¿no? Tú tienes que inclinar la moto y que el apoyo, el side grip delante y de atrás sea parecido. Claro. Si tú tienes un exceso en un punto o en otro, mal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con el Michelin o con la Honda, pues lo que tendía era, cuando inclinabas, pues delante, hostia, se te... No es que se hace rara, es que no había grip y tú cierras la dirección para aumentar el grip. Claro. Pero esto hace que la moto no se incline más. Claro. Entonces, necesitabas mucho más aplomo delante, ¿no? Y esto es un carácter que siempre ha tenido Michelin y un poco la Honda también. Un poco la Honda. Y todos esos truquis de piloto, ¿cómo los vas aprendiendo en el transcurso de la vida? Bueno, pues mira, al final, también con hostias y con uno y con otro. Los límites. Claro, ojalá hubiera tenido un piloto al lado, ¿no? Alguien con la experiencia y con el conocimiento. Claro, porque hoy en día están los dos. Y tú aprendes en toda una vida, ¿no? Claro. Ojalá hubiera tenido un carrocheca al lado, ¿no? Este era... En este momento, ¿no? Claro. ¿Estás ayudando tú a alguien ahora? Bueno... De vez en cuando. No, no porque tampoco me lo han pedido, ¿eh? Entonces no me voy a presentar, no me voy a autoinvitar, pero sí que alguna vez y tal, pero tenía que ser algo muy personal, más que profesional, ¿no? Algo que por la familia o por proximidad o algo te absorba, ¿no? A nivel sentimental o algo. ¿Nunca te interesó seguir en el Mundial como muchos otros pilotos que han estado en... Pues que están en equipos y dirigiendo equipos o cosas así? Expilotos, ¿no es algo que te haya interesado? Bueno, es que te hipoteca todo el año. Ya. Y después yo me gusta hacer las cosas y cuando las hago, hacerlas al 100%. Y eso pues diría, pues, dejar de hacer otras. Y ahora pues tengo un estilo de vida, pues que, bueno, hago lo de la tele. Está bien porque es una cosa muy puntual y son pocas carreras. Y esto me mantiene relacionado. Después hago una serie de actividades, tengo mi tiempo. Pero cuando coges el compromiso de hacer algo para un equipo o para alguien en concreto, tienes que estar la mayoría del tiempo ahí encima. Porque ya es difícil, muy complicado estar ahí. Y volver al nivel de intensidad que tenías cuando eras piloto. Sí, si quieres luchar por un campeonato tienes que estar al 100%. Y la gente que está a tu alrededor también. Un proyecto para intentar conseguir un objetivo deportivo tienes que estar al 100% y dejar todo lo demás. Entonces esto realmente ahora no me motiva. ¿Y las relaciones entre vosotros, entre los pilotos en esos tiempos? No, por lo de siempre, no. No hay que ser hipócrita. Al final cada uno ahí somos rivales. No es lo suyo. No quiero decir enemigos. Pero sí hay rivalidad. Entonces había rivalidad. ¿Había alguno con el que tuvieras más colegio? No. Bueno, con Cardoso, con algún otro. Cuando no rivalizas en pista es más fácil. Claro. Con Viaji tuvimos algunas tensiones. Bueno, a lo mejor fue con el que más fricción, ¿no? Fuera de la pista. Pero bueno, tenemos muy buena relación. ¿Y con los demás? No, no. Más o menos correcto. Vamos a ver, como al final tú como persona es lo mismo. Como persona pues hay con gente que vas más de acuerdo que con otros, ¿no? Esto es muy parecido. Pero si encima pues tienes rivalidad en pista, pues bueno, la llevas de una manera, la llevas de otra. Pero yo creo que también está bien, ¿eh? Tener ese sentimiento de rivalidad y querer ser la pista y quererles ganar. No quiero decir odiarlo, ¿eh? Eso, pero tener ese sentimiento. Yo creo que odiarlo, hay gente que sí que dice que hay que odiar al rival, ¿no? Pero yo no, a mí no me gusta esa filosofía. Yo creo que el rival es el rival. Y está bien verlo como rival y como competidor y como compañero en un momento determinado porque al final es la misma piel. Y si no fuera por él, tú no estarías a ese nivel. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco esa filosofía, ¿no? Claro. Porque si no te vuelves muy radical y es mucho más frustrante, ¿no? Yo creo que al final esta competición a mí me ha enseñado que me ha ayudado a crecer, tanto como piloto como persona, ¿no? Y gracias a esa competencia y a esa diversidad de pilotos, ¿no? Pues al final eres alguien más completo, ¿no? Eso te obliga y te empuja a alcanzar límites que por ti solo no hubieras hecho nunca en la vida, ¿no? Total. Entonces eso también te mantiene en una concentración, un estado mental y de vida que ahora cuesta mucho, ¿no? Que algo te absorba de esa manera, pero es una vivencia muy intensa, muy exigente también, pero muy bonita, ¿no? Y yo intento siempre, he intentado un poco cambiar un poco esa, al menos verlo de esa manera, ¿no? Cada uno ahí es de, se hace a su manera y ya está, ¿no? Pero con el tiempo también aprendes cosas que los días ignoran y también obviamente tengo ese aventaje de la edad y del tiempo. Es que construís una cabeza, los pilotos de competición que, hostias, llegáis a la madurez también a un nivel, un bestia. Sí, te obliga. Porque habéis llegado también, claro, tú después del accidente, del accidente jodido este que parecía que no era nada, pero que al final estuviste reventado, ¿no? ¿Fue en Donington o después? Sí, fue en Donington, sí, ahí me costó muchísimo. Pero ya no había el profesional, sino físico, ¿no? Primero empiezas a ir a recuperar el físico. Pero volviste pronto, ¿no? Después de ese accidente. Sí, volviste pronto porque, claro, yo en ese momento estaba hablando con Yamaha y yo no quería quedarme en el sitio con el equipo, ¿no? Quería irme. Entonces yo, claro, yo ahí estaba un poco, sobre todo después del accidente. Entonces ya empezamos ahí a hablar y yo quería un poco demostrarme a mí mismo y un poco demostrarme que podía volver continuando, compitiendo y continuar, ¿no? Entonces un poco por presiones o por todo en conjunto, por mí mismo también, sí que volvimos más pronto de lo normal. Después ahí se juntó con el estrés, el cambio de equipo. ¿Y tenías hambre en ese momento? Ahí había Telefónica, me voy a estar, que querían que yo continuara ahí, después había Yamaha que me estaba apretando por otro lado. Fue una situación un poco estresante en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo que me llamó Villalonga, que era el presidente de Telefónica, y me fui a Madrid, yo solo, ahí a hablar con él, al final cogió un manager que me echó una mano, pero estaba solo ahí. Entonces, claro, son cosas que dices, bueno, no, es que yo quiero que continuéis con Cito Pons, tal, bueno. Digo, ostras, que me apetece hacer un cambio y yo quería también ir a una fàbrica. Pues sabía que con Onda, estando en el equipo oficial con Dujan y Cribillé, era difícil. Entonces digo, bueno, no sé si en Yamaha serán capaces de hacer una moto mejor o parecida, pero al menos en una fábrica, que han ganado campeonatos y, bueno, también quería hacer un cambio de aries, ¿no? Por otras cosas, pero, bueno, aquello también se complicó, ¿no? De haber continuado un poco en el mismo equipo y sentirme bien allí, pues yo creo que lo que es el trauma del accidente lo hubiera superado mucho mejor. ¿Por qué hubo trauma? Sí, sí, se salía en bici y me tenía que parar. Claro, cuando yo, los primeros síntomas de los coágulos es que me quedé sin respiración. Y yo no sabía mucho inglés, pero NURS, NURS, que es enfermera, digo, NURS, NURS, ahí como podía. Bueno, ahí está Pera Flores, Dair, que se acuerda muy bien. NURS, enfermera, enfermera, pues empecé a notar unas hostias en el pecho y ya cuando me desperté ya no veía y tenía medio cuerpo paralizado. Pero que no, aparentemente no era un accidente. No, que va, sí, yo ya estaba fuera de peligro. Yo me levanté incluso cuando llegué a Vox. ¿Qué, quieres salir con la otra moto? Que dan 10 minutos, no estaba muy fino. Me llevó Alberto Puig al Vox con el scooter. Yo me levanté solo. Y estuve a punto de coger la otra moto. Después, no, 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 me encuentro muy bien. Me fui al Vox, pero ya me estaba desangrando. Ahí me fui al motorhome. Y cuando llegué al motorhome, que estaba ahí, mi compañero, Jaume Colón, le dijo, hostia, Jaume, algo no va, algo no va. Empecé a sudar, ponerme blanco y hacía un frío ahí en Donington, un día de niebla, asqueroso. Y me empecé a sudar en esa gota fría, tío, y ya me desmayé en la cama. Bueno, me desmayé, me quedé ahí, ya no... Y después me desperté y tal, vino el médico y ya me llevaron directamente al hospital. Pero decir que no... Lo que es la caída en sí, no me provoca ningún trauma. A mí, el trauma era cuando me quedé sin respiración. Y eso se me repite. En cualquier actividad que hacía, sí. ¿Durante cuánto tiempo? Tiempo, un año puede ser. ¿En serio? ¿Hacer limpio o igual dos? ¿Y estabas corriendo, estabas compitiendo igual? ¿Hacer limpio o sí? Dos, igual. ¡Guau! Me dio dos. ¿Y cómo superas eso? Bueno, mentalmente, me refiero. Negociando con la mierda, los miedos, y negociando con ellos. Y un poco con las ganas de volver a ser el mismo de antes, ¿no? A recuperar esas emociones de saltar en paracaídas, de meterme debajo el agua, y disfrutar de ello, ¿no? No tener miedo. Yo tenía una ansiedad de la hostia. Me acuerdo cuando saltaba en paracaídas, que decía, ostras, cuando salto, me agobio, tío, porque me cuesta respirar, ¿no? Y me acuerdo que Iván Cueto, que era un chico que tenemos buena relación ahora, que saltaba con él en paracaídas, y yo le decía, oye, tío, pero tú cuando saltas, ¿cómo respiras? Hostia, digo, pues no pienso en respirar. Claro, lo hago. Yo pensé, hostia. Y claro, no, no, no. Saltaba con tanto miedo, con tanta ansiedad, que me olvidaba de disfrutar del salto, ¿no? Y luego el domingo a correr. No, 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 bueno, esto era... Sí, no, en las carreras también me costó un poco. Bueno, claro, porque no podías hacer... Fue progresivo, fue progresivo, ¿no? No fue una cosa de... De que se fue disolviendo, o lo fui controlando. ¿Reconoces algún momento en el que como que liberaste esa carga? Como que algún día en el que sentiste... Esto, por ejemplo, con el salto de paracaídas. Después estábamos en Argentina cuando terminó la temporada, que me quedé de submarinismo. Y también un poco, también ahí con... Me quedé con un instructor allí, que no lo conocía de nada argentino. Me estuve ahí a ver lobos marinos. Es que también era bomba. Y ya me importaba un pito. Digo, ¿vuelvo a ser el mismo o me quedo aquí? Y sí, sí, nos metimos ahí en Argentina, en la Patagonia. Digo, guau. Y con un cague de cojones, tío. Pero... Y encima venían los marinos ahí a tocarte las cajas. Pero no disfrutaba de aquello. Era una prueba que me ponía yo. No disfrutaba. Después ya empecé a divertirme. Pierdo los miedos. Pero realmente el peso emocional cuando sufres un trauma, no hay un... No es como un hueso. Dices, no, son 40 días y ya está soldado. Esto es algo que depende. Cada uno, de la manera de ser. Y después, ¿qué pasa? Yo me puse a volver en el estrés, ¿no? Claro. No es aquello que dices, no, mira, tengo un accidente, ya no voy más en coche y no paso más por allí. No, no, es que yo estaba obligado a pasar por ahí otra vez. Y quería pasar otra vez por ahí. Querías, sobre todo. Querías, claro. Y luego, fíjate lo que te esperaba, ¿no? A nivel profesional. Sí. Que todavía te quedaban unos desafíos brutales. Sí, claro. Tenía tantas ganas, tío, que acababa de empezar allí. Estaba en la cresta, ¿no? Sí, sí. Después ahí, claro, que yo me... Me fracturó bastante la trayectoria. Pero todos los pilotos de... Para mí es, pues, no sé, lo comentaba antes con Antonio, no sé si es el deporte más... Más salvaje. Más peligroso, tío. Porque hablamos del enduro extremo antes, que hablábamos de Mario Román y tal, pero... Pero es que lo de los pilotos es que... Bueno, el París de Car también es... Yo creo que al final... Claro, pero no son 30 carreras de año. El tema es que sufres muchos traumas, porque tú ves muchas caídas, revolcones, tal... Lo ves ahí y, evidentemente, llevas ya un montón antes de verlos, ¿no? Porque cuando empiezas a competir... Lo que aprendes es a caer. Sí. Bueno, es traumático. Yo creo que el deseo y las ganas de competir o de ir en moto superan cualquier temor, ¿no? O cualquier fractura. Entonces, todo es un equilibrio de deseo y de miedos, ¿no? Y cuando deje de correr ya ese equilibrio se pierde, ¿no? Porque pierdes ya el objetivo. Llega en un mundial, tenía una edad, ya piensas en parar, cuando será el mejor momento, plantearte un poco tal... Y cuando ya empiezas en ese rol, después los miedos afloran, ¿no? No es que los pierdas, pero los miedos siempre están ahí. El piloto que te dice no tiene miedo, que no tengo miedo, es inconsciente. Aprende a negociar con ellos, a gestionarlos. El miedo yo creo que es tan necesario como el deseo, ¿no? Pero es una emoción que tienes que controlarla, ¿no? Si te supera ya entras en pánico. Y eso ya... Pero si no te hubieras miedo, tampoco estarías vivo, seguramente. Por ejemplo, Stonehenge se retiró muy joven, ¿no? Y en cierto modo... Sí, pero fue por estrés. Por estrés. Fue por estrés. El tío se agobió. Él tampoco tenía a nadie, porque hablando con él, sincerándome, me dijo, si hubiera tenido a lo mejor a alguien como Mick Duhan o como alguien a mi lado... Él estaba solo, porque sus padres... Su padre estaba, pero no estaba. Él tenía a la novia, pero la novia era una chica que tampoco podía ser mucha responsabilidad. Y él, al final, es que lo gestionaba todo. A nivel deportivo, tal. Sí que se le acercó gente a su lado, pero nunca, que tampoco quiso tener nadie, ¿no? Entonces, yo creo que si él hubiera tenido un equipo de personas alrededor suyo... Había el de Alpinestars, que se hacían muchos amigos, Chad Davis, su compañero, tal. Pero era, al final, un grupo de amigos, ¿no? Ya. Él nunca se estructuró a nivel profesional a su alrededor. ¿Tú buscaste ayuda en esas épocas? Bueno, sí, al final, necesitas a alguien. No puedes ir solo. Claro. Es importante para un piloto tener gente al lado. Claro. Y cuanto más inteligente y profesional y capacitada, mejor. Es muy importante. Nadie va solo. Por mucho que triunfes solo, hay siempre alguien a tu lado. Aún así, es un trabajo que tienes que hacer solo. Sí, pero al final tú te buscas un grupo, ¿no? Claro. Tú mismo, ¿no? Valentino tenía un grupo, Marc tiene otro, etc. Pero Lorenzo tenía otro. Pero nadie va solo. Después, no sé, cada uno encuentra su equilibrio emocional con la compañía que sea, ¿no? No tienes que ser de una determinada manera. Pero sí que está bien tener al lado a alguien que te acompañe, ¿no? Sí. Sois de otra pasta igualmente. La capacidad que tenéis para pelear por aquello que tanto soñáis, hostias. Con ese nivel de estrés, con ese nivel de... Sí, pero bueno, al final ya te digo, ya al final te acaba gustando, ¿no? El estrés. Claro, bueno. Ahora que voy a alguna carrera o voy a hacer alguna cosa, hostia, me falta un poco, ¿no? De chicha, ¿no? Hostia, vamos a poneros un poco nerviosos, ¿no? Sigues saltando en paracaídas. Tengo ganas de ir. No, ahora hace días que no voy. No. No porque... No... No sé. Ahora cuando empiece a hacer buen tiempo iré. Bueno, buen tiempo. Un poco menos de frío. Calor no va bien, ¿eh? El verano no va bien. Pero ahora igual, el final de febrero, marzo... Tiene que hacer un frío de pelotas ahí arriba, ¿no? Sí. Hace mucho frío arriba. Bastante. Imagínate, cuando ya hace frío abajo... Claro. Bueno, a veces hay inversión térmica. Sí, a veces sí. Pero sí. Normalmente, pero normalmente en invierno o en el frío es cuando mejor se vuela, ¿eh? ¿En serio? Sí. Que tú también... El aire es mucho más tenso. Eres piloto también. Llevo una avioneta, sí. ¿La avioneta? Sí, supongo, claro, con la avioneta, todo tal, al final no da para todo, ¿no? Claro. Pero el paracaidudismo es algo que no es ir y saltar. Me gusta ir, si voy, y ya hacer un programa de al menos de dos o tres días, ¿no? En el sentido de... ¿Cómo es eso? Más un día, haces tres o cuatro saltos, o cinco. Vale. Claro, ahora tendría que hacer un salto de verificación con el instructor, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no salto. Y después haces un par de saltos o tres más. Y es algo que después vas adquiriendo, ¿no? Y a lo mejor dos días está bien, ¿no? A lo mejor, pero al menos hacer diez saltos. ¿Cuántos has hecho en tu vida? No sé, debo llevar unos ochenta, por ahí. A lo mejor fue el de Cheste, cuando aterrizamos. Ya, me acuerdo perfectamente. El jueves de la guerra, están cagados, tío, los del equipo. Como se nos tuerza un pie. También aterrizaste con la avioneta en... Me pelan. En Aragón. En Aragón fue, ah, pensaba que era en Cataluña. Sí, en Cataluña porque no me dejaron. Ellos se lo perdieron. Yo les dije, oye, ¿qué vamos a hacer un reportaje y tal? No quisieron, pues digo, pues me voy a Aragón. Y en Valencia tampoco me dejaron. No sé si hay muchos pilotos que hagan ese tipo de cosas. ¿Qué haces tú? Bueno, no sé. Sí, en paracaidismo sí. Hay algún otro piloto que ha saltado. Claro, pero es que tú le das a todo. Y, bueno, tienes tiempo al final y posibilidades. Pero paracaidismo no es peligroso. No es, no. Pero no es salto base, ¿no? Es con avioneta. No, salto base no. Salto base es más delicado. Y vuelo tutelar, aquello también. Si te aproximas a montañas y tal, aquello ya es muy riesgo, un riesgo muy alto. Porque los factores climáticos tú no controlas. Por mucho que te los mires y tal. Entonces, ahora que dices, me saqué el título de avioneta, la orografía del terreno hace que los vientos tengan algunas presiones, ¿no? Y tú vuelas por la presión del aire, ¿no? Claro. Si esas presiones varían en un vuelo tutelar o con una capa de nylon, es que eres muy delicado. Entonces, no te llama la atención. Claro, tú tienes que controlar muchos factores. Y es un riesgo muy alto. Y el salto base, pues bueno, ya suena. Es como decir, mira, puedo ir a 300 por hora sin casco, claro. Claro que puedo ir. Claro. Y me haría, sí, pero claro. Es que si me pasa cualquier cosa, estoy empelado. Pues esto es lo mismo. Hay algo que no controlas. Si tú saltas al lado de una montaña, pues si te, por lo que sea, te vas hacia un lado, pues chocas contra la pared. Pues esto... No hay cosas que te guste el deporte de acción y otras cosas. No, saltarse. Está muy bien también el salto base porque saltas de cero, ¿no? Y a medida que vas cogiendo velocidad, pero esto lo puedes hacer desde un globo. Claro. O de un helicóptero. Claro. Y saltas sin presión, ¿no? Y a medida que vas cogiendo la presión, la velocidad, pues ya es cuando... Tendréis que abrir un programa de edad zon así alguna vez. ¿Un qué? Un programa de edad zon lo tendréis que abrir así. Bueno, vamos a ver qué hacemos el año que viene. ¿Vas a estar? No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé aún, supongo que me lo dirán pronto, pero bueno, no sé, si estoy bien y si no, también, ¿eh? No. ¿Y cómo ves el año que viene? ¿Cómo ves el gran movimiento que va a haber en el Mundial con Marc en Ducati? Bueno, yo creo que esto va a cambiar muchísimo, ¿no? No te lo han preguntado todavía, ¿eh? O sea, es la... No, es la primera vez. Es la primera vez que te lo preguntan. Sí, a nivel... En entrevistas, sí. Y... Bueno, yo... A ver, para mí Marc era su única posibilidad estar con una moto competitiva y yo creo que al final no le quedaba más, ¿no? Yo creo que en este aspecto pues ha sido valiente. No sé si las diferencias entre la Ducati oficial y la que va a tener él van a ser tan grandes como para hacer la diferencia. Yo no lo creo. ¿Pero eso fábrica puede llegar a meter mano ahí? No, lo único es ver un poco qué va a hacer en el 2025, ¿no? Si Marc continúa en Ducati, pues bueno, yo creo que Ducati le podrá continuar ayudando y va a hacer todo lo posible para, bueno, para tenerlo ahí, ¿no? Pero... Pero, quiero decir, ¿hay muchas diferencias entre el equipo oficial y los satélites? No lo sé. Porque Jorge, fíjate, ¿no? Este año, o sea... No lo sé. Jorge ha estado para ganar el Mundial y si la caída de Indonesia no hubiera tenido esa caída, yo creo que eso es... No quiero decir un error, ¿no? Porque no vamos... Ha hecho una temporada excelente Jorge, para mí la mejor de toda su carrera deportiva. Ha mantenido la emoción hasta el final y nos ha aportado muchísimo, ¿no? Y nos sale muy mal que no la haya podido luchar hasta el final. Bueno, en la última carrera quizás hubiera templado un poco, ¿no? Ya, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes que ir a recuperar puntos, y ya te sale tu rival primero. Y no eran cinco puntos. Entonces, bueno, ya sales muy condicionado. Y a esa carrera, pues bueno, ya sabía él que lo tenía perdido y que lo único que podía era... A lo mejor, igual, en esa carrera pensó más en el rival que en sí mismo, ¿no? Porque ya desde el viernes, una de esas estrategias de ir a molestar a Peco, tal... Claro, cuando empiezas a pensar más en tu rival que en ti mismo, siempre pierdes algo, ¿no? Si me ha sobrado, no, pero no era el caso, ¿no? En Peco, pues bueno, trabajó en lo suyo, lo suyo, lo suyo... Pero él ha reconocido también esa evolución psicológica que ha tenido, ¿no? En los últimos años. No, claro, él no luchó, nunca había luchado por un campeonato en MotoGP. Es su primer momento. Pero del año pasado a este año ha sido un cambio brutal. Total, pues joder, fíjate qué progresión, ¿no? El año que viene, imagina tener a Marc, a Jorge... No, Marc va a revolucionar el gallinero. Marc lo va a revolucionar seguro, porque es un piloto con un talento enorme. Es un piloto que hace falta. Yo creo que es el que más y vamos a ver qué es capaz de hacer, ¿no? Pero sin duda va a estar ahí. Y veremos un poco también cómo técnicamente Ducati es capaz de gestionar esa situación. Sobre todo cuando se conozca lo que va a hacer Marc en el 2025. Si continúa o no continúa en Ducati. Bueno, claro. Se sabrá pronto. ¿Ah, tú crees que se sabrá pronto? Sí, no creo que tardes mucho en saberlo. Hostias. No sé. ¿Había una...? Tercera, cuarta, quinta carrera, no lo sé. Porque había algún acuerdo con Onda de no decir nada hasta el año o algo así. Ahí ya me pierdo. Algo se había publicado por ahí, pero... No te creas nada. Yo es que yo hablo como si estuviera aquí con un amigo, pero claro, tú no puedes hablar con cualquier cosa. No, no. No te creas nada de eso. Pero, jolín. Yo creo que Marc, lo que sí que está claro es que está en Ducati y a partir de ahí no... ¿Con su hermano de compi? Con su hermano sí, pero yo no sé nada más ya. ¿Tenéis una movida, no? Estar con tu hermano de compi. No, pero está bien. Yo con mi hermano me ha ido muy bien. Porque hemos competido, hemos entrenado. No hemos estado de compañeros de equipo, obviamente. A eso me refiero, compañeros de equipo. Pero, bueno, hay unas cuantas carreras de MotoGP. Sí, te preocupa más que otra cosa, ¿eh? Pero también, por otro lado, el día a día... Ostras, tienes un compañero al lado para entrenar, para ir en bici, para ir al gimnasio, para ir con la moto de enduro, de motocross, bueno, lo que sea, ¿no? También tienes una motivación extra, ¿no? Yo creo que está muy bien. Sí. Y, pero como todas las situaciones, ¿no? Hay que saberlas aprovechar. Siempre se ve, se nota mogollón cómo se mejoran el uno al otro. Sobre todo como Alex también ha cogido tanto nivel estos años, ¿no? Por supuesto, Alex ha hecho... Alex, obviamente, ha hecho mucho más, a lo mejor, de lo que se le tenía que reconocer, ¿no? Por ser el hermano de, ¿no? Pero, por otro lado, también ha llegado mucho más por tener a marca al lado, yo creo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que al final, oye, no... Me gustaría ver a las Aprilias también ahí, peleonas el año que viene. Bueno, las Aprilias creo que están, ha hecho un gran trabajo, ¿eh? Porque... Yo creo, Raúl lo hizo muy bien en la última, en el test y en la carrera. Le dieron la moto ya que llevan ahora Alex y Piñales. Oliveira ha tenido un año muy malo, por temas personales también y por lesiones. Yo creo que Oliveira también es un piloto que este año no ha estado al nivel... Pero se cayó la primera... Sí, lo tiró Marc, infortunado. Es verdad, creo yo. Estaba delante. Después no sé qué más, cuál carrera más... Bueno, no ha sido... No ha estado muy afortunado. Y, por otro lado, pues algún tema personal, también con el equipo... Pero Oliveira no ha estado... No podemos tenerlo como referencia. Porque creo que no ha tenido un año, personalmente, que había podido rendir a su máximo. Pero, por ejemplo, Raúl, pues bueno, demostró, hizo un final muy prometente para este año. Es grandote, ¿no, Raúl? Es como metro ochenta y algo, ¿no? Sí, pero es muy delgadito y para MotoGP creo que está bien. No, MotoGP no es importante. El peso ni... El peso, no. Ni de nada, ni de medida. Al contrario, puede ser incluso positivo. Hombre, claro, si eres un 1,90, ¿no, tío? Hablando de tamaños, qué bueno lo de Dani, ¿no? Qué bueno que Dani vuelva de vez en cuando. Sí. La verdad es que está muy bien. Bueno, Dani es que no ha parado nunca de competir. Bueno, claro. Dani cuando paró estaba delante. Claro. Y después, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una moto que la vas evolucionando... Ese trabajo. Y trabajando, pues... Oye, y después había entrenado seis días en Misano. Con piezas que no tienen los demás. Claro. Entonces ahí, claro, él tenía la moto perfecta, ¿no? Con entrenos que no hacen los demás tampoco. Y lo hizo genial. La verdad es que lo jodido es cuando estás competiendo ahí todo el año y te viene un piloto como Dani y te queda delante, ¿no? Entonces, bueno... Pero a Dani se le quiere mucho, ¿no? Dani es un tipo que... Sí, muy querido, hombre, claro. Pero lo que quiero decir es que no hay casualidades, ¿no? Entonces... Hay trabajo. Yo creo que hay trabajo. Hay una serie de situaciones que te permiten o no te permiten, ¿no? Todos los pilotos de ahí son muy buenos. Todos. No hay nadie. Lo que pasa, claro, aquí se valora al mejor, ¿no? Claro. No basta con ser bueno. Y a veces las diferencias es que, bueno, estamos hablando de uno malo, uno bueno y hay siete décimas. Sí, sí. Y hay a veces que hay qualis que... Entonces, yo creo que Dani ahí hizo un trabajo muy, muy bueno de puesta a punto. Salía con una moto, incluso las curvas se hacían un poco más lentas. Veías a Binder alargando la línea. Creo que Dani ahí acertó muy bien en el trabajo. Y hizo un fin de semana enorme, ¿no? Yo creo que, pues, demuestra un poco la calidad, el nivel de Dani. Pero ya te digo, Dani, no es que haya dejado de correr. Nadie está encima de la moto constantemente, ¿no? Y trabajando en ella, y yo creo que, bueno, es muy bueno para, en conjunto, para KTM, tener un piloto de ese nivel, ¿no? Que sabes, tengo un piloto probador, que después lo meto en carrera, y está ahí. Y hace un quinto, hace un cuarto. Delante, ¿no? Bueno, delante de todos sus pilotos de KTM. Sí, sí. Entonces, realmente es una gran ventaja. Otra cosa es que él, por su dimensión, sea, no lo quiero decir en todo, pero en algunas áreas, sobre todo la ergonomía, pueda transmutar a otros pilotos, ¿no? Porque él, claro, tiene una dimensión que los manillares, que su posición, encima de la moto, las cargas dinámicas, un poco de él, son muy diferentes a las de otro piloto, de una medida más estándar, ¿no? Más estándar, ¿no? Más estándar, ¿no? Más estándar, ¿no? Carreras de los sábados, ¿qué tal? A mí me gusta. A mí, yo lo estoy diciendo. Yo ahora que no corro, me gusta. Claro. Porque Dani decía que era un... Sí, pero bueno, yo es que, a ver, es que no se han inventado nada. Yo en Superbikes ya hacía dos carreras. Ah, claro. En un mismo día. En dos mangas, claro. ¿Sabes? O sea, corría, al cabo de tres horas volvía a cocer otra. Ahora hacen tres, Superbikes. Es que no se han inventado nada. Y nadie se queja allí en Superbikes. Nadie se ha quejado nunca. Claro, claro. ¿No? Pero, ¿se ha quejado a alguien? Vale. Hombre, para los que nos gustan las motos, poder tener dos días de motos, las Qualys son un poco aburridas, ¿sabes? Ya, sí, no, bueno, pero ahora la Qualysa... Sí, se ha animado. Tiene mucha más importancia, porque claro, ya te da la clasificación. Y ahora es el principio, ¿no? Sí. Yo creo que ahora, para mí, MotoGP es mucho más intenso. Yo ya no me pierdo ni el viernes, ¿no? No, no, yo igual. Me da mucha más emoción el viernes. Antes el viernes ni lo miraba. Claro. Miraba el sábado para el domingo, ¿no? Pero es que ahora ya el viernes ya... Pero eso ha sido una buena copia, ¿no? Para mí sí. En Formula 1. Para mí sí. Otra cosa es que, claro, con que hay tanta tecnología, hay tantos parámetros que hay que tener a punto, pues tenerlo para sábado y para domingo es más complicado. Entonces, a lo mejor, lo que hablamos antes, ¿no? Tecnológicamente, desestresar un poco la tecnología, hacer una moto un poco menos tecnológica, más fácil de poner a punto, en el sentido de quitar un poco elementos técnicos y yo creo que en este aspecto, pues a lo mejor los equipos les sería un poco relativamente más fácil y a lo mejor hacer un neumático con un poco más de margen, ¿no? Claro. Que a lo mejor no hace falta rodar en 32-0. Si rodamos todos en 32-5 está bien. Sí, lo importante es que... Pero que sepas que es un neumático que se va a comportar desde el principio al final muy parecido y sobre todo... Claro, tú cuando haces un neumático tan performante, pues siempre es mucho más difícil. Yo entiendo controlar la calidad y que todos sean igual de performantes. Igual te puede salir uno que a lo mejor sea un poco mejor, pero sobre todo algún día que te salga uno peor, ¿no? Y eso les ha pasado a muchos durante el año. Lo que pasa es que igual te pasan entrenos. Claro. Y en los sábados, como se va a fuego esas diez vueltas... Martín tenía tres neumáticos en Qatar. Tres. Y de cuál ponemos este tal, no sé qué, hostia, al final va... Tenían tres. Y al final pusieron el que no iba. El que no iba. Pero que le pasó lo mismo a dos carreras atrás, a... A Peco. A Peco, ¿no? Sí, pero creo que no había tanta diferencia. Creo que tenía menos rendimiento. Sí que tenía menos rendimiento. No sé si le pasó en la sprint de Qatar. Pero no tanto como Jorge. Jorge fue muy bestia. El bajo rendimiento. Bueno, vamos a terminar, que no te quiero robar más de tu generoso tiempo. No, si no, pongo un calefactor por aquí. Voy a buscar un calefactor. Después de todo lo que pasó, después de todos estos monos, después de todo, bueno, MotoGP también, 500, de todo lo que viste, pues yo te he traído un regalito. Vale, vale, no, yo, mira, mira que me haces esta reflexión. Para mí fue muy importante, ¿no?, en el campeonato porque en 500 sí que estuve delante y sí que tuve momentos que podía haber ganado. Por ejemplo, el año ese de Roberts, el 2001. Yo había hecho un trabajo enorme, ¿no?, para recuperarme después del accidente, todo, fue el año 2000. Y ahí estábamos líderes en Barcelona, ¿no? Después ahí toda una caída, después un poco, no sé si el estrés, un poco en conjunto, me vino un poco abajo, ¿no?, mentalmente. No estuve lo fuerte ni lo maduro a lo mejor para llevar mi rendimiento hasta el final, ¿no?, por cosas que fueron pasando también, también personales. Entonces, y, pero claro, cuando ha rozado, cuando ha estado cerca, ¿no?, después otros años por nivel técnico, tal, entonces yo sabía que en Superbikes era, yo quería continuar contiendo por eso, ¿no?, porque decir, bueno, los errores del pasado, los momentos estos de fragilidad o que no he podido por un motivo o por otro, a ver si puedo tener la oportunidad técnica en el campeonato donde pueda. Yo personalmente, como aquello que vas a la escuela muchos años, no apruebas, no apruebas, ¿no?, y para mí fue importante un poco volverme a meter en esa presión del campeonato. Y no ceder, ¿no?, y esto a nivel personal, pues fue, era ese círculo que quería cerrar, no por tener un título, ¿no?, por encontrarme en esa situación de estrés o de presión y llevarla, ¿no?, y la gestioné. Y esto para mí, pues era el punto que me faltaba, ¿no?, y esto para mí, pues fue cerrar un círculo de una carrera deportiva, que de menos a más, y poder, porque claro, al final, si no ganas un campeonato, nunca sabrás si podrás hacerlo o no, porque no estás en situación, ¿no?, desde fuera es muy fácil, ¿no?, pero cuando estás ahí con toda la presión y tal, y sabes que dices, igual esta es la última playa ya, porque no se vuelve a presentar, ya no tenía 20 años. Entonces, se juntó todo, pero bueno, lo gestionamos bien y lo trabajamos muchísimo, y en este aspecto, pues terminé mi carrera deportiva, que de no haber sido de esa manera, hubiera sido muy diferente, porque te queda algo, ¿no?, te queda algo, y bueno, fue acertado a ir a Superbikes, fue acertado a pasar a Ducati, y porque eso me dio la oportunidad de... Pero lo mismo pasó con el Mundial de Kribi, ¿no?, o sea, el Mundial de Kribi, a la contra, quiero decir, podría no haberlo ganado... Bueno, el Kribi lo sufrió al final, porque yo creo que tenía una cierta ventaja importante, pero las últimas carreras se le había estresado. Claro. Él, las últimas carreras, ya iba con reserva, y aguantó, y gracias un poco, a hacer una temporada excelente, hizo carrerones, pudo gestionar los puntos hasta el final, pero sí. Claro, pero digo que justo... Tuvo un cúmulo de errores, yo creo que fue un poco debido a ese estrés del campeonato, y después ya no se recuperó. Ese año que ganó el Mundial, ya no se recuperó, después tuvo también algún problema, que se mareaba, tuvo alguna cosa, yo creo que todo en relación, pero no sé, ya te digo, el estrés es muy cabrón, la presión, cuando tienes una presión muy alta, y solo lo sabes cuando estás ahí, es algo que te desmonta. Pero depende de las personas, hay gente que la llevan muy natural, ¿no? Pero sí, pero tú conoces pilotos que parece que la presión les resbala o les afecta de una forma diferente. Sí, 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 porque claramente... Hay personalidades y pilotos, claro, son pilotos también que llevan de los cinco años corriendo, a lo mejor, ya son nuevas generaciones, pero por ejemplo, Valentino fue el primero en llevarlo, claro, también cuando tienes medio segundo, a lo mejor de... Claro, yo salía a carreras que tenía una ventaja, tenía mucha menos presión, porque nadie me iba a apretar, sabía que era superior, si salía ahí, hacía lo que sabía hacer, y si me equivocaba un poco tenía ese margen para recuperar, pero cuando te falta medio segundo, esa presión aumenta, y estás obligado a estar ahí, ¿no? Entonces ya te digo, un poco depende, si tú eres una persona muy capacitada, muy superior, es más fácil llevarlo, ¿no? O tienes una moto, o un conjunto que te permite estar a un cierto nivel. Yo saliendo sexto en Gran Turismo, y yo corro ahí. Entonces, claro, eso tú lo adviertes, lo sientes, lo sabes, entonces, ya tu situación es otra, ¿no? Pero sí, hay maneras de ser, yo a lo mejor personalmente soy una persona que lo he sufrido un poco más, hay otros pilotos que a lo mejor un poco menos, pero... No sé, desde fuera no... Bueno, para mí sí, lo que tú dices no es tan sutil, ¿no? Claro, claro. Tan sutil, pero sí que ha habido algún año, que técnicamente era imposible luchar por el campeonato, pero sí que ha habido otros que a lo mejor de haber sido un poco más fuerte en esa área, por ejemplo, el 2000, hubiera podido haberme el campeonato de 500. Sinceramente, ¿eh? No sé, igual. Hubieran pasado otras cosas, ¿no? También se hubiera tenido a lo mejor otras condiciones técnicas, etc. Pero ese año creo que por las condiciones, equipo y tal, tal como estamos haciendo las cosas, se hubiera podido mantener el nivel hasta el final. Era un año para ganarlo, sí. Los otros ya fue más diferente, ¿eh? Algunos otros ya, después ya, los últimos ya no había posibilidad técnica, por eso decidí un poco probar otra cosa, ¿no? Digo, es que ahora, si continúo en MotoGP, pues las aspiraciones de ganar... El caso de que la condición técnica esté, el equipo esté, todo encaje esté y tu cabeza no esté, ¿ese caso existe? O sea, quiero decir... Que la moto va, el equipo está de puta madre, el compi lo está haciendo muy bien, y no sé qué me está pasando a mí. Bueno, también, si tu copiloto está ganando, pues obviamente, ¿no? Y me siento cómodo en la moto, y me siento bien en la moto, pero... Bueno, al final, a ver, cuando te sientes fuerte ya lo sabes, cuando las cosas no te salen, habría que analizar un poco los factores, saber un poco qué es, ¿no? A veces, es que cuando vas rápido es un conjunto de cosas que se conjuntan, ¿no? En ese momento, y es que buscar la perfección no es nada fácil, ¿no? Y encontrarla, estás toda una vida para buscarla y encontrarla, ¿no? Y eso sí tienes el talento y la capacidad. Porque es que tienes que ser perfecto para ganar. O tienes que ser mejor que muchos que son muy buenos. Y eso es estar muy fino, ¿eh? Y tener un conjunto, pero en conjunto hay que decir, los mecánicos, la moto, todo que trabaje muy bien. Solo que un mecánico un día haga un error, lo puedes pagar, ¿no? Entonces, bueno, es que ya te digo, todo es muy, muy importante. Cualquier pequeño detalle, ¿eh? Todo es multifactorial, ¿no? Y en ese caso aún más. Bueno, nosotros era, cuando ganaste un Mundial, claro, nosotros teníamos el hándicap de que nuestra moto era unos 15-20 kilómetros más lenta que la Aprilia, que la Kawasaki, que la Honda. Pero teníamos un chasis y unos neumáticos, lo que te decía antes, ¿no? Que eran un poco más flexibles, un poco más, que no absorbían tan mucho la potencia. Entonces, ¿qué pasaba? Las cuatro cilindros, cuando el neumático era nuevo, salían como un tiro, pero después yo a mitad de carrera era capaz de gestionar mucho mejor esa potencia porque al ser más suave y un poco inferior, no castigaba o no torsionaba tanto el neumático. Esto me permitía mantener ese perfil y hacer ese radio de curva. Me he visto las carreras. Que cuando tú metes mucha más potencia, mucha más presión en ese neumático, pues claro, al final lo chafas y pierdes la línea, ¿no? La moto se levanta, etc. Pierdes la estabilidad, ¿no? Claro. Pierdes el giro. Y esto es un poco yo, mi ventaja. Después ya Pirelli hizo unos neumáticos, aparte que nos pusieron, ¿no? Después de ganar el mundial, nos pusieron 6 kilos por el hecho de que Ducati se fue a MotoGP con Valentino, quiso ejercer tal. Nos quedamos un poco ahí solos. Claro, el campeonato de Superbike decía, a ver, están todas las fábricas aquí invirtiendo y Ducati se va. Y tú ganas, coño, y al final ahí a los dos cilindros nos condicionaron mucho. Esto a mí me hizo un poco bajar la guardia porque, claro, cuando ya te empiezan a meter palos a la rueda a nivel político, a nivel tal, esto nos ablandó un poco y este fue un poco mi error, ¿no? Tenía que haber luchado más y mantener un poco la concentración del año que ganamos el mundial, ¿no? Pero bueno, al final un poco, hay cosas que no puedes luchar, ¿no? Al final tal. Y después Pirelli hizo unos neumáticos más estructurados. Un poco porque obviamente el organizador dijo, bueno, tú, hay que hacer un neumático para la gran mayoría, que son las cuatro cilindros. Y ahí también eso hizo diferencia. De hecho yo en Australia gané la primera, la segunda me caí, en Imola gané las dos. Y después ya con los neumáticos nuevos ya me costó más. Pues claro, las cuatro cilindros luego ya iban, tenían un rendimiento más lineal. Ya salían y podían terminar la carrera sin tener ese bajón tan grande, ¿no? Y esto fue un poco lo que nos permitió el segundo año a lo mejor poder luchar otra vez por el campeonato. Pero en varios factores, ¿no? Yo tampoco estuve tan acertado. Pero es lo que te digo, es más fácil estar acertado cuando tienes un poco más de margen, ¿no? Claro, claro. Que cuando vas así, siempre hay... ¿Qué es lo que le ha estado pasando a Márquez estos años, no? Que al final lesión tras lesión, porque es que vas por encima de las posibilidades de la moto, del neumático y... Sí, Márquez es alguien que no se conforma. Ni con lo imposible, ¿sabes? Es que, hostia, que esta moto no está para ganar, está para el 10. Es igual, él quiere ganar. Obviamente, este año sí que ha habido muchas carreras. Él decía, no, es que he cortado tal, no sé qué. No ha cortado nada. Simplemente ha gestionado ese límite. Que él no quería aceptar. Si el límite está aquí, tienes que quedarte aquí. Él no quiere. Pero tampoco es normal un año que ganas el Mundial caerse 25 veces. Claro. O no sé cuántas se caía y ganaba el Mundial. En entrenos, en total. Después la carrera era capaz un poco más, ¿no? Pero tampoco era normal. Yo creo que, por eso, pues, yo creo que estos años Honda ha tenido tantos éxitos, ¿no? Por la habilidad de Marc. Pero ahora ya llega un momento, yo creo que las diferencias técnicas son tan amplias que Marc no puede acercarse a ellas. Ya hay mucha distancia. El Marc de Honda, ¿te refieres? De Honda, sí. Claro. No sé, con la Ducati se subió en la Ducati en Valencia con siete vueltas. Hizo el mismo tiempo que con la Honda. No sé si lleva ocho años con la Honda. Y después todo un fin de semana ahí, ¿eh? Viernes hay domingo. Y apretando fuerte. Porque, claro, situación de carrera. Coges la moto de entrada. Claro, ahí descubrió que había un grip que no tenían con la otra. Una estabilidad que no le permitía a la otra. La aceleración, toda una serie de sensaciones que para mí pensó, macho, estaba haciendo el canelo estos últimos años. Era imposible luchar contra esto. Pero es que era un hombre franquicia, ¿no? De Honda. Y, bueno, supongo que se dio cuenta un poco de la realidad, ¿no? Se descubrió un poco decir, vale, estoy aquí. Me tengo que ir. Si no he ganado, ahora ya lo entiendo. Sí. En pocas vueltas ya lo entiendo todo. Claro. Yo creo que esto, pues... Porque de alguna forma tienes que perder también un poco... En un momento dado tienes hasta que dudar de ti, ¿no? Es decir, oye, pues igual he perdido mi punto, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, claro. Cuando dejas de ganar un piloto como él, que es ganador... Claro. Pero que además son varios años en los que no conseguir... Hombre, es verdad que tu compañero está el pobre... Sí, pero bueno. Al final, él es un ganador y... Nos vamos a pasar bien este año que entra. Sí, yo creo que sí. Va a estar divertido. Ya te digo. Yo creo que las diferencias ahora en esta categoría de MotoGP, no van a ser tan grandes como en el pasado, que Marc salía ahí al último y era capaz de llegar al primero. Todo se ha estrechado mucho. La diferencia que puede hacer el piloto ahora es más pequeña, pero la continúa haciendo. Y veremos un poco si las Ducati, pues, son más eco o hay un poco más de diferencia. Conociendo un poco a Ducati y conociendo un poco... y ya el tiempo que hizo Marc Márquez y conociendo a Marc Márquez, Ducati, obviamente, yo creo que va a intentar hacer una diferencia técnica. Necesitaba a Ducati a Marc. Porque ellos ya saben cuánta diferencia técnica será suficiente para tener a Marc en una posición que no moleste demasiado o que no les... ¿Sabes? Es que no sea muy superior a los pilotos que tienen. No lo sé. Como tenga la diferencia que había este año, Marc va a estar arriba. Bueno, a ver, no es que tengamos... No hay nada automático, ¿eh? Ahora es muy fácil decir, no, no, es que Marc lo hizo en Valencia y va a estar ahí. Oye, Marc ahora lleva mucho tiempo sin estar delante, sin luchar por un campeonato. Es una moto nueva, es una moto que no va a ser la oficial. Tiene que adaptarse, tiene que hacer un trabajo enorme y para estar ahí. Y después, una vez que está ahí, vamos a ver cómo lo gestiona y cómo lo lleva. Pero, evidentemente, yo lo pondría en uno de los candidatos para título. De los candidatos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y después, si no... Pueden pasar muchas cosas. Claro, si no pasa nada raro. Pero bueno, ya te digo, también Ducati van a intentar que todas las Ducati funcionen bien, pero su objetivo es que sus pilotos oficiales ganen. Y para ellos, que un piloto perder el campeonato con un equipo satélite, no sé cómo lo van a gestionar. Pero otra cosa es que te gane cuartarano, ¿no? Pues ya son dos los que están ahí. Que no está en tu fábrica, que no está en tu paraguas, ¿no? Pero, oye, no, este es mi piloto. Este año van a tener a dos. 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 Para que me gane, ¿no? No sé. Entonces, un poco va a ser curioso. Va a estar bien. Oye, que no podemos dejar de también rendir homenaje a Bautista. Sí, por supuesto. Porque el hombre... No, no, Bautista ha estado enorme. Increíble. Que se le vea, además, con un... Bueno, Bautista ha sido brutal, ¿no? Bueno, la lástima no. Y yo creo que tendría dos campeonatos más en el bolsillo si hubiera continuado en Ducati el primer año. Lo que hizo el primer año fue una cosa enorme. Se pensaban que la moto era supersónica. Y era Álvaro también. Sí, sí. El conjunto, ¿no? Después, por suerte, se dieron cuenta, rectificaron y volvió. Que esto es un gran gesto de ambas partes. También Bautista se dio cuenta de que, bueno, que también se estaba ahí por un poco porque la moto se lo permitía, ¿no? Cuando fue a Honda. Y yo creo que los dos se dieron cuenta. Y no sé de quién fue más culpa. Probablemente Ducati. Pero yo creo que los dos se dieron cuenta y dijeron, bueno, tenemos que volver, ¿no? Y esa unión, pues, ha hecho un conjunto... Vamos, que cada año se hace más fuerte, ¿no? ¿Tenemos más españoles en Superbikes? ¿Hay más españoles en Superbikes? Bueno, está Vierge, está Iger Lecuona. Ah, claro. Sí, sí. ¿Quién más hay, pera? Está Tito Rabat. ¿Tito Rabat? ¿Viñales está en...? ¿Isaac Viñales? No. Ha hecho seis carreras. Seis carreras, ¿no? ¿Y quién más? ¿Hay algún otro piloto, no? No, no. ¿Viñales tiene que ver con Viñales...? Sí, son primos. Son parientes. Ah, ¿el primo? Sí, sí. Había corrido en Moto3. Y, bueno, ahora sí que ha hecho alguna carrera en el campeonato de Superbikes. Es una chorradilla. Bueno. Nada más. Son dos chorradillas. Es el detalle, ¿no? Sí. Bueno, mira. Hombre, tú montas en bici. Ah, hombre. Esto seguro que lo voy a utilizar. Una camiseta de enduro. Joder. Espera, espera. Ah, esto me encanta. Además, ahora en invierno tomo bastante té. Bueno, esa es la tacita. Nada. La voy a estrenar hoy. No, esto no es para ti. Es la camiseta de enduro de una carrera que corría en Jamaica. Hostia. La diseñamos nosotros también. Que había, ya no la hacen. Una carrera de enduro en Jamaica que era una auténtica... ¿Ahora no la Jamaica? Eh, es Fat Tire Festival se llama. Y entonces nosotros diseñamos la camiseta del evento. Hostia, qué guapa. Oye, pues gracias, ¿eh? Nada, nada. ¿Cómo nos lo hace Copic? ¿Eh, sí? Todo esto nos lo hace Copic. Nosotros es que diseñamos un montón de ropa. ¿Diseñas para ellos? Sí. Ah, hacen buen material, ¿eh? Sí, tienen cosas chulas. De licra hacemos un montón de cosas. Que... La verdad es que... Te vamos a traer algo de licra, pero bueno. Tengo bastante ropa de ellos. Mejor de enduro. Mejor de enduro que... Pues nada, se agradece. Nada, hombre. Pues nada, ya está. Y los adhesivos, ¿eh? Ah, sí. Esta brilla en la oscuridad. ¿Este? Este brilla en la oscuridad. Entonces esa se lo pegas a lo que quieras. Y yo lo tengo una puesta por ahí para la botella por la noche. Y así es donde tengo el agua. Pues nada, muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Que hayas confundido y que nos hayas recibido. Nada, hombre. Muy bien, encantado. Gracias. Muy bien. Perdona por los peritos del... No, no. Sería un ocho de la oscuridad, tío. No sé si el alcohol.